Yo enfocado al presidente muerto multiplicando Diablo, así si me das una vibra, así que yo paso en verdad Me encanta la verdad Aullinando, baby, hoy El diablo Muy bien, silencio Muchas veces me caí, pero no me detengo Muchos panas se doblan, pero yo me mantengo Multiplicando dinero en el joseo Y yo solo construí todo lo que tengo Muchos amigos que porque yo avance se viran Otros con dinero, los ojos se llenan Pero yo tengo mi objetivo, no me salgo del camino Creo que papá Dios conmigo tiene un plan Negro, yo sigo en el bando, joseando Yo sé que de lejos los heredos se están comentando Pensando día y noche como es que me estoy buscando Y yo enfocado al presidente muerto multiplicando Negro, yo sigo en el bando, joseando Yo sé que de lejos los heredos se están comentando Pensando día y noche como es que me estoy buscando Y yo enfocado al presidente muerto multiplicando Eh, ya volvamos a hacer un beso a eso